Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Estoy seguro que utilizáis pilas para varias cosas en vuestro espectáculo, pero ¿qué sabéis realmente sobre ellas? Hoy os voy a hablar sobre diferentes tipos, cuáles son mejores, cuáles más baratas, hablaré sobre baterías recargables y muchas otras cosas. Mi nombre es Martin Andersen y estamos en Idealab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy, lo podéis dejar en nuestro Twitter o también en los comentarios del blog. Vamos a empezar diciendo que una pila o batería es un elemento que almacena energía. Y depende de los componentes con los cuales es construida internamente, nos dará un voltaje u otro. Por ejemplo, una pila alcalina nos da 1,5 voltios, eso es por la construcción interna. En cambio, una batería recargable de litio polímero, la construcción interna nos da 3,7 voltios. Como a veces solo una pila puede no ser suficiente, lo que se puede hacer es juntarlas en serie o en paralelo. En serie sería colocarlas una detrás de la otra y coger el voltaje entre los extremos. En el caso de serie lo que ocurre es que se suman los voltajes de las pilas, pero la carga se mantiene igual. Mientras que en paralelo lo que hay que hacer es coger todos los negativos juntos y por otro lado todos los positivos juntos. Y aquí lo que ocurre es que el voltaje sigue igual, pero la carga se suma. Entonces en este caso pues tendríamos el doble de carga. Vamos a ver los diferentes tipos de pilas que hay, empezando por las no recargables. Y comenzaremos por las de 1,5. Como habréis visto, para las pilas de 1,5 hay diferentes tamaños. Por ejemplo, está la triple A, la doble A, la que diría que sería la C y la D. Pasa que las C y las D pues ya se utilizan poco y son difíciles de encontrar. La única diferencia entre todas ellas es que mientras más grande es, más carga pueden retener. Pero el voltaje es el mismo y todas las propiedades son las mismas. Lo que sí varía de una pila de 1,5 a otra es la composición química. Dependiendo el componente pues tendrán unas propiedades. Por ejemplo, las más antiguas y que casi ya no se utilizan son las de zinc carbono, que también se llaman muchas veces como heavy duty o super heavy duty. Y son muy baratas, las venden en packs de 10 por... bueno, son muy muy baratas. No las utilizáis, realmente tienen poca capacidad, muy mal rendimiento. La verdad que ya no valen la pena usarlas. Y las pilas más utilizadas son las alcalinas, que tienen mayor duración, mejor rendimiento, el precio es aceptable, con lo cual son, la verdad, probablemente la mejor opción. Por último, tenemos las pilas de 1,5 de litio, que son las que mejor rendimiento tienen, con mayor duración, tienen hasta el doble de capacidad de carga, pero se utilizan sobre todo en aplicaciones que necesiten mucho rendimiento, ¿no? Como cámaras de foto profesionales, que necesiten pues cargar el flash muy rápido o sacar fotos con ráfagas muy rápidas. Son mucho más caras, pero bueno, también son mucho mejores. Como habéis visto en un supermercado, para una misma pila tenéis la Duracell normal, la Duracell Plus, la Duracell Ultra... Y claro, pasa lo mismo con 3 o 4 marcas más, y al final tenemos 10 o 15 baterías diferentes para escoger y no sabemos cuál elegir. En estos casos, lo que hay que hacer es mirar la composición química. Como decíamos antes, o litio o alcalinas, que serán las que mejor os irán. Y cuando tenéis para una misma pila la misma composición, pues tenéis que escoger el adjetivo más plus o más ultra que tenga, que esa será la que más capacidad tenga. Aunque bueno, seguramente escogeréis un poco la relación calidad-precio. Hay una página en internet que se llama Battery Showdown, donde hacen una comparativa como de 40 pilas diferentes, donde buscan pues un poco la mejor relación calidad-precio, las que mejor rinden, las más baratas... Y de todas, la clara ganadora es las pilas de Ikea, ¿no? Que son pilas que, por un precio muy 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 bajito, de tan solo unos 20 céntimos por unidad creo, tienen una altísima capacidad, con lo cual mi recomendación, y para casi todas las cosas que tengo que ponerle pilas, utilizo las pilas de Ikea. También tenemos las pilas de botón, que se utilizan en aplicaciones de bajo consumo y tamaño reducido. Por ejemplo, para encender un par de leds o un motor que consuma muy poquito, pues puede valer. Las hay de 1.5, como pueden ser estas, y también tenemos las de 3 voltios, pero bueno, estos son unos ejemplos. Hay muchos más, realmente hay muchísimos tamaños de este tipo. Las pilas de 9 voltios también son muy utilizadas, y realmente por dentro son pilas de 1.5 puestas en serie. Tengo aquí una que he abierto, y para que veáis que dentro tienen 6 pequeñas pilas de 1.5, que sumadas por 6 por 1.5 nos dan 9 voltios. Realmente las composiciones serían las mismas que las de 1.5. Tenemos pilas de litio y teníamos las pilas alcalinas. Si tenéis un circuito que tiene un consumo muy elevado, como puede ser con servomotores o con motores que tienen mucho consumo, vale la pena comprarlas de litio, aunque sean más caras, pero durarán mucho más. Las pilas de 12 son muy utilizadas en mandos de garaje, como por ejemplo estas, que se llaman 23A o 23G, G23. Bueno, por lo general suelen tener un 23 y una letra, y las hay también, estas que son de 12 voltios también, son un poquito más finas, más estrechas, y estas se llaman 27A o 27G, vale. Estas pilas, si las abrimos por dentro, aquí he abierto una, realmente lo que tienen son 8 pilas pequeñitas de 1.5, pilas de botón de 1.5, todas apiladas, puestas en serie, y así nos dan 12 voltios. Por otro lado también tenemos las pilas de 6 voltios, que es exactamente lo mismo que estas pilas de 12, pero la mitad de tamaño, ¿no? Entonces lo que hay dentro serían 4 pilas de 1.5 para generar... Estas son realmente difíciles de conseguir, porque tienen pocas aplicaciones. En cambio las de los mandos a distancia, la 23A y la 27A, son bastante fáciles y son muy útiles. Ahora vamos a hablar sobre baterías recargables, y vamos a empezar por las de níquel cadmio y níquel metal hidruro. Las de níquel cadmio son baterías que ya casi no se utilizan, porque son más peligrosas, tienen efecto memoria, con lo cual se han sustituido por las baterías de níquel metal, que tienen un voltaje de 1.2 voltios y son sustituibles, en la mayoría de los casos, directamente por las pilas de 1.5. Entonces nos permiten tener pilas recargables en nuestras aplicaciones. Las baterías de níquel metal no tienen efecto memoria, y no es conveniente dejar que se descarguen hasta el completo, porque se podrían estropear, es mejor cargarlas cuando haga falta y ya está. Estas pilas pueden tener una vida aproximada de unas 500 cargas aproximadamente, aunque eso dependerá mucho de cómo las utilices y también del fabricante. También hay que decir que depende de cómo cargues las baterías, pues puede acortar la vida de ellas. Si utilizas una carga rápida, por lo general hace que duren menos tiempo, mientras que si las cargas en una carga lenta, estas que duran toda la noche, aumentas la vida de las baterías. En níquel metal también tenemos pilas recargables de 9 voltios, aunque hay que tener mucho cuidado, porque realmente, internamente, son como las pilas de 1.5, es decir, tienen varias celdas. Pero como esas celdas internas son de 1.2 en vez de 1.5, estas pilas realmente nunca tienen 9 voltios. Suelen tener sobre unos 8 voltios, 8.4 voltios, y por lo general no vale la pena utilizarlas. Es mejor directamente utilizar una pila normal, alcalina y ya está. Otro tipo de baterías son las de litio-ion, o también llamadas litio-polímero, que como podéis ver hay muchos tipos, y el voltaje que tienen estas baterías es de 3.7 voltios, aunque cuando están cargadas al máximo dan unos 4.2 voltios aproximadamente. Las hay de diferentes formas, por ejemplo, las hay cilíndricas como estas, o de este estilo, las hay cuadradas, y todo esto que estáis viendo aquí adelante, no esto, esto es lo que se llama una celda, ¿vale? Esto es una celda de una batería de litio-polímero. Estas baterías pueden ser peligrosas si no se manejan con cuidado. No pueden sobrepasar 4.2 voltios, ni tampoco pueden bajar por debajo de 3 voltios. Si sobrepasaran estos límites, las baterías podrían prenderse fuego e incluso explotar. Y es por eso que para mayor protección se utilizan unos circuitos que se les ponen a las baterías, son unos circuitos muy pequeñitos, que lo que hacen es impedir que el voltaje vaya para arriba o para abajo del máximo permitido. Si con el voltaje de solo una celda no nos llega, que en este caso serían 3.7, pues podríamos poner varias en serie, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una batería de 7.4 voltios, que no es más que dos baterías de estas, puestas una encima de otro y conectadas en serie, ¿no? Esto sería una batería de 7.4 voltios y 1 amperio. En cambio, aquí tenemos una batería de 11.1 voltios y 1 amperio, que serían 3 celdas de estas, colocadas una encima de otra y conectadas también en serie. Las baterías de 11.1 se pueden utilizar como sustituto de baterías de 12 voltios, con lo cual son muy útiles estas baterías. Estas baterías del lipo suelen tener una vida útil de unas 200 o 300 cargas. Mientras más rápido las carguemos, igual que las de nickel metal, menos vida tendrán y si se cargan de manera más lenta, pues pueden durar más tiempo. Actualmente son las baterías recargables con mejor rendimiento y relación calidad-precio. Se utilizan, como ya sabréis, en teléfonos móviles, en tablets, en ordenadores portátiles, se utilizan en casi todos los dispositivos móviles que necesiten batería porque son, pues, económicas y tienen mucha energía dentro con respecto a su volumen. Otro tipo de baterías son las de plomo ácido, que suelen ser de 12 voltios, aunque también las hay de otros voltajes, y son como las baterías de los coches o también las hay más pequeñas, como por ejemplo esta. Lo que tienen de malo estas baterías es que son bastante voluminosas, muy pesadas, ya se ve que esto es bastante grande. Y realmente, pues, la capacidad que tiene de entregar energía no es muy grande. Pero pueden ser muy útiles cuando necesitemos baterías con mucha carga y que sean fáciles de conseguir. Un tipo de batería recargable que se está empezando a utilizar mucho ahora son las baterías de litio ferrofosfato, o también conocidas como LIFE o LIFEPO, que son unas baterías que tienen un voltaje de unos 3,2 voltios, pero todavía son demasiado nuevas. Realmente no están muy implementadas en el mercado, con lo cual son difíciles de conseguir y también son muy caras, con lo cual de momento no recomiendo utilizarlas. Y el último tipo de baterías de las que os voy a hablar son las Power Bank, que son... pues esta es un ejemplo, pero realmente las hay de muchísimos tamaños y diferentes tipos, que son como una especie de carcasa que dentro lleva una batería y tiene una salida USB por la cual se pueden conectar, o sea, se podrían sacar 5 voltios. Internamente lo que tienen realmente son una batería de LIPO de 3,7 y un circuito que lo que hace es elevar el voltaje hasta 5 voltios. También estas baterías son muy fáciles de cargar porque el circuito interno que traen ya se encarga de todo el tema de la recarga de la batería y todo. Y aunque se utilizan más que nada para cargar teléfonos móviles o tabletas digitales, también como lo que nos entregan son 5 voltios, se podría utilizar para muchas otras aplicaciones. Y os voy a dar dos consejos muy sencillos. Primero, no mezcléis baterías de diferentes marcas, ni de diferentes tipos, ni de diferentes voltajes. Incluso tampoco las mezcléis si tienen diferente carga. Es decir, si una está más gastada que otra. Porque al final solamente vais a aprovechar solo la que esté más gastada. Las que tengan más carga se van a desaprovechar. Y el segundo consejo sería no comprar pilas en un bazar chino. Y esto no podría hacer más hincapié sobre ello. Creo que al menos una vez a la semana me llama alguien diciendo que no le funciona algún circuito o algún componente electrónico y es porque están utilizando pilas de mala calidad. Las pilas de los chinos muchísimas veces vienen descargadas por completo. Con lo cual a veces parece que es un problema de la electrónica y realmente es la pila. Y esto es todo lo que tenía para contaros sobre pilas y baterías. Si tenéis interés por saber más, podéis encontrar un artículo muy interesante en Wikipedia que habla sobre muchísimos tipos de baterías diferentes, tamaños, la carga media que suele tener cada tipo de batería. Y lo puedes encontrar, pasa que está en inglés. Pero bueno, es muy útil y lo encontráis por el nombre de List of Battery Sizes. Si te ha gustado el episodio de hoy, síguenos por Facebook y por Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También a la derecha de la página web, como siempre, tenéis un formulario de sugerencias donde intentaremos tratar los temas que nos propongáis en futuros episodios del blog. Si tienes una idea, un proyecto o un producto que te gustaría mostrar al mundo, escríbenos un mail y veremos cómo lo podemos incluir en el blog. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre lasers. Así que hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!